Y un comercializador de pescado denunció el mal procedimiento en la incautación de más de 3.000 kilos de pescado por parte de la Infantería de Marina. Exigen a las autoridades cómo hacen para identificar cuando un pescado es venezolano. Pescadores del municipio de Arauca denunciaron las irregularidades en la incautación de más de 3.000 kilos de pescado que fue incautado por los infantes de Marina en el río Arauca. Yo soy comercializador de pescado, pues yo estaba en Bocas del Arauca, más conocido como Río Seco, donde me encontraba ejerciendo mi labor de compra de pescado y en el transcurso de 3, 4 días hice una compra más o menos aproximadamente unos 3.000 a 3.500 kilos y en lo cual pues pretendía llevarlos hasta arriba, hasta el puerto donde los descargo, que es en el barrio Primero de Enero. Cuando por ahí en eso de las 11 de la noche voy llegando a la armada, cuando la voladora me hace el pare pues, y yo atiendo al llamado de ellos, cuando me solicitan que qué llevo, pescado, entonces que me van a hacer una revisión, me hacen la revisión del pescado, entonces me dicen que espere, que van a reportarme con los superiores de ellos, ahí me reportan al batallón de la armada, y lo cual esto empieza un proceso ahí. Según este comercializador de pescado, luego que lo detienen, los infantes de marina, llegaron varias personas de civil, que al parecer eran de la policía. Llegan unos agentes de civil, yo creo que eran de la policía y de la armada, entonces empiezan a solicitarme los papeles, que de dónde venía el pescado, yo les digo que viene de Río Seco, de Bocas del Arauca, que ahí yo lo compré, entonces empieza ellos como la intimidación de que ese pescado viene de Venezuela, que díganos que es de contrabando, y yo les digo, no hermano, yo tengo todos mis papeles en regla, y yo lo compré ahí en Bocas del Arauca, esto es un agua compartida, un agua internacional, a mí me llega una canoa a vender, yo le compro, porque ese es mi trabajo, de eso es que yo vivo. Según el pescador, las autoridades le hacen un acta de decomiso, pero nunca le entregaron algún documento. Ellos me hacen la acta, pero a mí no me entregan nada, yo a ellos les firmo unos papeles, ellos me dicen que es un acta de decomiso, que la armada les está remitiendo a ellos el caso, yo les firmo la acta, pero no, en ningún momento me entregan a mí ninguna acta. Según el comercializador de pescado, él presentó todos los documentos al día de la compra de los peces. Claro, yo presenté la documentación en regla de la compra del pescado, todos los papeles en regla, y el pescado estaba en buenas condiciones a la hora que me lo detuvieron, porque a mí me detuvieron como a las 11, 12 de la madrugada, y ya como en eso de 12 horas después, como a las 11 de la mañana, llegó el señor de la unidad de salud, y dijo que el pescado estaba bueno, pero que ya estaba entrando en descomposición, después ya de 12 horas prácticamente de la retención. Las autoridades que realizaron la incautación le manifestaron que el pescado iba a ser destruido. Pues ellos me dijeron que lo iban a destruir, yo estuve como hasta las 11 de la mañana en la armada, esperando a ver qué iba a pasar con eso, después me dijeron venga a las 3, fui a las 3 de la tarde, que me iban a entregar el motor y la canoa, y después espero como hasta las 7 de la noche, ya a las 7 de la noche, empiezan a echarlo en unas camioneticas de platabanda, en dos camioneticas luz, cargan dos camionetas de pescado, que lo iban a incinerar, que lo iban a comer, un cabo de la armada, era el que siempre estaba en el procedimiento, nunca aparecieron los policías de la polfa, ahí en el procedimiento no aparecieron, a pesar de que ellos dijeron que ellos eran los encargados del procedimiento. Las pérdidas superan más de 20 millones de pesos en la compra de este pescado. Se pierden más de 20 millones de pesos, lo lamentable es que es comida para el pueblo, que es con lo que uno se gana la vida, algo legalmente, y prácticamente ellos la dejan perder por gusto, porque una mercancía que es perecedera, la retienen a las 11, 12 de la noche, y la sacan al otro día, a las 8 de la noche, dura más de 24 horas, casi 30 horas, en la canoa, llevando sol y agua ahí. Los pescadores no entienden cómo hacen las autoridades para identificar los peces, que según ellos, son de procedencia venezolana.